El Campo Viejo es color, alegría, disfruten. Los vinos de Campo Viejo son frescos, aromáticos, fáciles de beber. El Campo Viejo refleja muy, muy, muy bien la diversidad y la alegría de Rioja. El Campo Viejo, los dos palabras son synonymos con rioca. Es la más grande marca global, produciendo más de 30 millones de botellas a año, exportadas a más de 60 países mundiales. Wine Tutor TV ha teamed up con Campo Viejo para producir una serie de películas, mirando a los 5 MW Theory Papers, con el lento de esta marca global. Y comenzamos aquí, en las vinyards, cerca de la winery, fuera de la ciudad de La Gronio, en Rioja Alta, para hablar sobre la viticultura. La bodega de Campo Viejo está ubicada sobre Rioja Alta y prácticamente estamos en el centro de la denominación de origen, es decir, estamos casi equidistantes de Rioja Alta, de Rioja Baja y justamente enfrente tenemos la Rioja Alavesa. Estamos hablando de unas cifras aproximadas de unos 13 millones de litros de tempranillo, 3 millones y medio de reserva y unos 700.000 litros de gran reserva. Respecto a los orígenes, un poco es lo que hemos comentado, pueden participar, de hecho participan viñedos que están situados en los tres territorios de Rioja, en cualquiera de estos vinos. Depende más de ese grupo de parcelas, cómo se expresan y cómo se manifiestan, que de dónde están situadas. Rioja Oriental nos permite obtener vinos robustos, vinos con buena estructura, que pueden constituir un poco el esqueleto sobre el que construir un vino. Rioja Alta nos da una fruta fresca increíble. Rioja Alavesa, un poco es la suma de las dos cosas, nos da muy buena estructura y muy buena fruta. Lo maravilloso de trabajar con Campo Viejo es que a un técnico, a un enólogo, le dan la posibilidad de explorar las distintas expresiones de una misma variedad a lo largo de toda la denominación de origen. Tiene una diversidad tan grande de territorios, de elementos paisajísticos o locales, características locales, que describir un terruño, un suelo, un hábitat genérico es complejo. Por definición, Rioja es un valle, el valle del Ebro es la arteria principal que recorre toda la Rioja. Los viñedos se van superponiendo en diferentes terrazas, tanto al norte como al sur, sobre el río. Esas terrazas van a ser más abiertas, van a ser más pequeñas en función de la zona en la que estemos. Por ejemplo, Fuenmayor tiene una diversidad de territorio tan grande que para nosotros necesitamos un día entero solamente para recorrer las diferentes terruas. Y es una zona teóricamente pequeña. Toda la superficie de cultivo forma un pasillo alargado que está atravesado por el río Ebro, esa es otra de las peculiaridades de por qué nuestra región es como es, y el viñedo se sitúa a ambas riberas, a ambas orillas del río. Tenemos tres tipos fundamentales de suelo y luego todas las mezclas que son posibles. ¿Cuáles son los tres tipos fundamentales? El suelo arcillo calcáreo, el suelo arcillo ferroso y el suelo de aluvionaje. Hay tres grandes zonas también, tres grandes Teguá, Rioja Alta, Rioja Oriental y Rioja Alavesa. Rioja Oriental es la más mediterránea, donde tenemos mal sol, donde hay menos lluvia, donde tanto el tempranillo pero especialmente la garnacha vegetan de una manera maravillosa. Rioja Alta, Rioja Alavesa, están más influidas por el clima atlántico y quizás la mayor peculiaridad que tiene Rioja Alavesa es su suelo, prácticamente toda ella está asentada sobre un solo arcillo calcáreo. Estamos en Rioja, es una denominación de origen única en España. Yo diría que las razones por las que es una zona tan adecuada para el cultivo de nuestras variedades son por supuesto su situación estratégica. Daros cuenta que está situada entre una barrera montañosa al norte y otra barrera montañosa al sur. La barrera del norte que es la Sierra de Cantabria nos protege de las peculiaridades o de las inclemencias del clima atlántico y la del sur nos protege del clima mediterráneo. De suerte que Rioja tiene un clima de transición entre Atlántico y Mediterráneo y es una de las razones por las que el tempranillo, la garnacha, la graciana, en fin, todas nuestras variedades se pueden expresar de una manera tan particular. Tres tipos de suelo que soportan las características de Rioja, que son los suelos aluviales, más en la zona oriental, pero que recorren toda la Rioja. Los suelos más ferrosos, arcillo ferrosos, un poco más ya en esta zona, como comentaba incluso en Formayor. Hay unas zonas que podemos ver cómo esos suelos se van entremezclando con los arcillo calcáreos. Esos son los tres tipos de suelos. La fortaleza de nuestra marca es la diversidad. La diversidad la aporta Rioja Baja, Rioja Alta, Rioja Alavesa. Tenemos la obligación de combinar, de jugar con todas las regiones y con todos los parajes que podamos para que esa diversidad pueda mantener año tras año. Un año nos puede fallar un paraje, pero no nos van a fallar todos. Bien, pero esto es Rioja a grandes rasgos. Lo maravilloso de nuestra región es que hay un montón de pequeñitas parcelas sobre todo tipo de suelo, sobre todo tipo de altitud, con un montón de orientaciones que permite a nuestras variedades expresarse de una manera muy singular en cada una de ellas. Y esto es especialmente importante en Rioja Alta y en Rioja Alavesa porque las superficies de las parcelas son muy, muy pequeñas. En Campo Viejo tenemos la gran suerte de trabajar prácticamente con todas las variedades que ahora mismo podemos cultivar en la denominación de origen Rioja. Entre las tintas, la reina es la Tempranillo sin ninguna duda, pero también tenemos un volumen importante de uvas de Garnacha, Graciano, Mazuelo y la última incorporación que es Maturana tinta. Y dentro de las blancas, lógicamente, la más abundante ahora mismo continúa siendo la viura, pero también podemos elaborar una cantidad importante de Tempranillo blanco que ha sido un gran descubrimiento, una de las últimas incorporaciones. También Verdejo, que de nuevo, como sabéis, es una de las incorporaciones del 2008. Y el resto, un poquito de Chardonnay, un poquito de Sauvignon, un poquito de Malvasía, de Garnacha blanca y de Turruntés, que ahora mismo son todo el elenco de variedades que podemos cultivar en Rioja. Vamos a ver, la Tempranillo tinto es la variedad reina de Rioja y muy merecidamente. Es la que da el carácter, la que da la tipicidad a los vinos de Rioja. ¿Y por qué razón es tan importante para nosotros? Primero, por su expresión. Es una variedad que nos aporta muchísima fruta y además con unos descriptores muy claros, muy precisos, que podemos resumir en mora, cereza, ciruela, también un matiz de regaliz muy, muy marcado. Pero es que además de toda esta fruta que nos aporta, es una variedad fantástica porque nos permite elaborar con ella desde vinos jóvenes, con una expresión frutal brutal, hasta vinos con una gran estructura, corpulentos, en fin, serios, con poderío, capaces de soportar los periodos de crianza, tanto en barrica como en botella, que exigen los reservas o los grandes reservas. Garnacha, otra fantástica variedad que aporta, sobre todo, una fruta diferente al Tempranillo. Si el Tempranillo era mora, cereza, ciruela, en fin, fruto negro, la garnacha te aporta fruta rosa, te aporta fresa, frambuesa, un poco de sandía y una nota muy, muy característica, sobre todo en las garnachas que están a más altitud, que es una nota ligeramente vegetal que las hace muy refrescantes y únicas. Graciano. Graciano es una variedad interesantísima que lo que hace es reforzar la estructura del Tempranillo. ¿Por qué? Porque nos permite obtener unos vinos, como os digo, con tánicos, estructurados, con una cantidad de color increíble y con una sensación muy mineral y bastante, bastante especiada. Os diría que el descriptor estrella para la Graciano es la pimienta. Mazuelo. Yo destacaría de esta variedad una característica fundamental y es su acidez. Cuando manejamos ensamblajes la utilizamos precisamente por esa característica. Es una variedad bastante ácida que, junto con la Graciano, lo que hace es reforzar esa acidez en el Tempranillo. Maturana tinta, nuestra última incorporación. Tengo que deciros que me estoy enamorando de esta variedad porque me parece maravillosa para cumplir una misión muy semejante al Graciano. Es decir, cuál es la característica fundamental de esta variedad, su fantástico color, su gran estructura, sus aromas quizás más cercanos a la Graciano que la Tempranillo. Entonces, es una variedad fantástica precisamente para manejar con ensamblajes con el resto de las variedades. La principal variedad Tempranillo, su nombre lo dice, es la variedad para nosotros de ciclo más temprano. La diferencia con la variedad Garnacha, por ejemplo, radica sobre todo en esta fase en la que estamos, sabemos que tiene un ciclo más largo hasta que llega la maduración, por poner un ejemplo, podemos estar con un tempranillo tinto en una fecha en las zonas tempranas. En una fecha de maduración sobre el 10 de septiembre y en Garnacha podemos estar en una fecha de maduración sobre el 25 del mismo mes. También depende un poco de qué vocación vaya a tener cada variedad, para qué destino de vino, pues esas fechas pueden cambiar. Pero su fenología y sus características biológicas van en esa línea. Graciano iría más tarde, mazuelo iría también un ciclo más largo y maturana tinta estaría entre medias de una Garnacha y un Tempranillo, dependiendo también un poco de cómo queramos ese punto de madurez. En cuanto a importancia del Tempranillo en Rioja, es evidente, el 80% de la superficie es Tempranillo. Hay dos grandes regiones de Tempranillo en España, que es La Rioja y Ribera del Duero, pero en Rioja su climatología, la diversidad geológica o geográfica, pues nos aporta una diversidad varietal infinita. No sabemos dónde está el límite del Tempranillo, no es que se adapte, es que muestra diferentes características. Si estás en la montaña, en Rioja Baja, en el mismo sitio, a dos kilómetros, tienes un Tempranillo que tiene otras características, aquí es diferente, la misma variedad genética. Entonces, no sé cómo definirlo, pero esa característica es vital para Campo Viejo, para poder tener esa diferenciación. Lo ofrece Tempranillo. Otra variedad, Garnacha. Sí, pero Garnacha tiene sus nichos históricos de producción, sus características bien definidas en diferentes zonas de Rioja y es diferente. Tempranillo es lo que te va a dar todo el volumen, la calidad, va a definir esas características de cualquier vino. ¿Cómo manejamos todas estas variedades? Es decir, ¿en qué porcentajes pueden entrar a formar parte en las mezclas, en los blends? Va a depender mucho del estilo del vino que tú quieras conseguir. Si tu estilo va orientado hacia vinos que nos recuerden los Riojas, porque sean vinos que podemos considerar más clásicos, evidentemente siempre la variedad mayoritaria va a ser la Tempranillo y si vas a hacer vinos de larga guarda vendrá reforzada con mazuelo, con graciano y ahora también con un poquito de maturana. Pero, si lo que quieres es hacer un vino donde domine la fruta, evidentemente yo metería en el juego a la Garnacha sin ninguna duda. Y si lo que quieres es hacer vinos sorprendentes, que no se ajusten a ese perfil tan clásico de Rioja, bueno, ¿por qué no jugamos con Tempranillo, con Garnacha, con maturana tinta, por ejemplo? Va a depender un poco de cuál sea el vino que tú tienes en mente, de cuál sea tu vino objetivo. Establecemos tres niveles cualitativos en el viñedo, Q1, Q2, Q3. Tenemos ya un Q4, pero ya serían viñedos que no dan quizá el perfil de… han tenido un mal año. Su nivel cualitativo no entra dentro de los, vamos a decir, de los tres que principalmente manejamos. Los niveles cualitativos que establecemos, ojo, en viticultura, es muy importante esto, porque no siempre tienen por qué ser los mismos que los que se establezcan en ológicamente. Están condicionados sobre todo por el equilibrio de la vegetación y la producción de la planta. Nosotros podemos tener perfectamente viñedos Q1 en Rioja Oriental, en Rioja Alavesa, en el norte, en la zona norte, en la zona sur. No hay una condición predispuesta o que nos defina. Pues esta zona siempre es Q1, sí, pero puede estar en Rioja Alavesa, puede estar en Rioja Oriental. La edad, por mucho que también se habla, se dice para nosotros, es importante, por supuesto. De hecho, casi todos los viñedos de más de 40 años tienen esa vocación Q1. Pero la edad tampoco es el factor más condicionante. No pensemos que por ser un viñedo viejo ya es Q1 o por ser un viñedo joven es Q3. No. Podemos tener viñedos jóvenes Q1 y podemos tener algún viñedo viejo alguno. Q2 pues porque ha tenido un mal año o un desequilibrio. ¿Qué puede pasar? Podemos tener viñedos Q1 con un destino a viñedo joven. Podemos tener viñedos Q1 con un destino a vino Gran Reserva. Será difícil tener un Q3 con destino a Gran Reserva. Intento poner extremos para explicar. No hay una relación directa. Un Q1 no siempre tiene por qué ser un Gran Reserva. Por lo menos desde la viticultura. Pero sí que es cierto que un Q3 será difícil que sea un Gran Reserva. Esa diversidad, eso implica que estamos trabajando 3.000 parcelas solamente para Campo Viejo, para esta marca. Entonces, todas parten con un destino, con una clasificación, con una vocación. Todas. A partir de ahí, el año, la añada, te va definiendo si unas van a ir a un sitio, otras van a ir a otro. La manera en que nosotros seleccionamos unas parcelas u otras para cada uno de estas categorías de vino tiene muchísimo que ver con la manera en que nosotros controlamos y entendemos todo el viñedo que manejamos. Nosotros vendimemos por pequeños grupos de parcelas que están dentro del mismo terroir y que tienen características muy semejantes. Y esa uva que se recibe se elabora de manera independiente. Cada día, cada día, tomamos una muestra de cada uno de los depósitos y esa muestra se analiza, se cata y se decide cada día sobre ese depósito qué es lo que vamos a hacer con él. Y ese vino que obtenemos se mantiene separado durante todo el proceso de crianza. Cuando tú elaboras un año tras otro, tras otro, de esta manera, tienes perfectamente definido cuál es el potencial de ese grupo de parcelas. Entonces, aquellas parcelas que expresan maravillosamente bien la fruta, la dedicamos a Tempranillo. Aquellas parcelas de las que obtenemos una uva más concentrada, que nos permite elaborar vinos con más estructura, con más cuerpo, con más longevidad, las destinamos a las reservas y a las grandes reservas. En viñedo hay numerosas prácticas ambientales enfocadas, todos ellos, a reducir los diferentes impactos. Por ejemplo, mínimo consumo de fertilizantes y de plaguicidas. Por supuesto, también mínimo consumo de agua y energía, haciendo un riego inteligente y por goteo. Usamos, por ejemplo, cubiertas vegetales, que nos ayudan a mantener las propiedades del terreno y a dar cobijo a una fauna auxiliar, que es la que nos va a ayudar a controlar las plagas de una manera natural. Otras prácticas, como cajas nido, atalayas para rapaces, que siguen trabajando en este control de plagas de una manera natural. Tenemos estaciones climáticas, que nos ayudan al control de humedad y de viento, para saber cuál es el mejor momento para regar o incluso para tratar. También usamos feromonas de confusión sexual, que es una forma natural también de controlar las plagas, evitando el uso de pesticidas. El rendimiento legal que existe dentro de la denominación de origen, 6.500 kilos. Da igual que estemos en una zona, que estemos en otra. Técnicamente, hay diferencias. Hay zonas que no deberíamos de obtener más de 4.000 kilos por hectárea. Y sinceramente, hay zonas que no pasaría nada por tener 7.000 kilos por hectárea. Lo normal en Rioja es entre 0, 7 y 1 hectárea. Ahora mismo, uno de los mayores problemas que tenemos en Rioja es la fauna cinegética, sobre todo a la hora de plantar en los plantones pequeños, porque tenemos conejos para exportar, luego corzos, jabalís. Entonces, es ahora uno de los mayores. En todas las zonas tenemos dos enfermedades que van a marcar la protección a lo largo del ciclo en el viñedo. Es el mildium y es el oideo. Lo más importante, la enfermedad más importante, y que año tras año la tenemos en los viñedos, es el oideo. En esta región afecta mucho, pero en Rioja, el de Rioja-La Baeza también. Básicamente, la protección más típica para lo idio es el azufre, en sus versiones. Y para el mildium, en un año seco como es este, con un poco de cobre, al principio, es suficiente. Entonces, ya hace muchos años que, cuando digo muchos, ya es muchos, vimos que el control que estábamos haciendo con insecticidas químicos no era muy bueno, porque acabábamos tratando muchas veces y a veces había errores. Entonces, decidimos cambiar a un método más biológico, mediante confusión sexual, que es el que seguimos manteniendo. El objetivo es intervenir lo menos posible. Hoy también, pues volvemos un poco a la misma, la tecnología, la ciencia, está sacando al mercado nuevos modelos de trabajo con sustancias naturales, sustancias inductoras de defensas naturales o luchas biológicas directas. Entonces, nos hemos apuntado a ello de una forma importante y los resultados hasta la fecha son muy, muy, muy buenos. Acertar en la fecha de vendimia es fundamental, es básico. Manejar los 800 viticultores con la cantidad de pequeñas parcelas que tienen implica una logística en la vendimia complicada. Pero antes de llegar a la vendimia, quiero explicaros cómo hacemos nosotros el control de cómo va evolucionando el viñedo, de cómo va madurando el viñedo para decidir finalmente en qué momento preciso lo vendimias. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo trabajamos? Vamos a un pueblo, vemos los diferentes pagos, parajes, terroir, es el concepto de terroir francés, que nos indica que todo el viñedo que está situado sobre ese pago, paraje o terroir evoluciona de una manera semejante. Entonces, en cada uno de esos parajes, de esos terroirs, nosotros vemos, marcamos cartográficamente, cuáles son las parcelas que vendimian para nosotros y hacemos grupos de parcelas que para nosotros funcionan como una unidad. ¿Por qué? Porque es la misma variedad, mismo año de plantación, están conducidas igual y están trabajadas y manejadas de la misma manera. Pues de ese grupito de parcelas, nosotros marcamos un testigo. Entonces, todas las parcelas se inspeccionan, pero de ese testigo es del que se van tomando nota de cómo va evolucionando el ciclo vegetativo y sobre ese testigo es sobre el que hacemos los controles de maduración. En agosto, más o menos, dependiendo de las variedades, nosotros empezamos a muestrear el viñedo para ver cómo va avanzando la maduración de ese conjunto de parcelas. Entonces, al final, entre la analítica de ese muestreo, la cata de uvas que hacemos in situ y un poco nuestras impresiones de cómo está la vegetación, de cómo está la climatología, es cuando decidimos que esa parcela testigo y todas las que representa se vendimian. Entonces, cada mañana tenemos una reunión, los responsables de las bodegas, en la que decidimos qué grupos de parcelas vendimian cada día, de acuerdo, y cómo vamos a separar por variedades, por calidades, por destinos, etc. Estamos manejando esos 800 viticultores, entre 3 y 4.000 parcelas distintas de viñedo, que todo esto está supervisado por el personal que está trabajando con nosotros en viticultura, que son siete personas, y no sé qué más... Ah, bueno, ¿y durante cuánto tiempo estamos vendimiendo? Bueno, aproximadamente estaremos vendimiendo unas seis semanas. Ahí ya estamos al 60-40, es decir, ya la vendimia mecánica supera a la vendimia manual. La vendimia mecánica son 250 euros por hectárea, tengas 4.000 kilos o tengas 6.500. La vendimia manual, si tienes 6.000 kilos, puede estar aproximadamente en los 450 euros por hectárea. Para un tempranillo, si nos vamos a una garnacha que tiene racimo más pequeño o más cortes, estaríamos en los 600-700 euros por hectárea. Aquí el mayor reto es poner de acuerdo a los distintos viticultores para que vendimien a la vez. El cambio climático es muy claro, creo que en todas las partes del mundo, pero particularmente en nuestra región, que es de lo que estamos hablando. Las vendimias cada vez se están adelantando más y además hay más vendimias que se adelantan respecto a lo que ha sido una fecha media. Podemos hablar que tradicionalmente en Rioja empezábamos con las variedades tintas a mediados de septiembre y cada vez hay más vendimias que se adelantan a esta fecha y cada vez hay más vendimias que además lo hacen muchos días antes de esta fecha. Entonces es algo clarísimo. Eso es una particularidad de lo que estamos observando, pero hay una segunda cuestión que también estamos observando y es que los accidentes climatológicos, por describirlos de alguna manera o por definirlos de alguna manera, cada vez son más marcados y cada vez son más abundantes. Por ejemplo, la helada masiva que tuvimos en la vendimia 17, todos los años puede helar un poco, pero que se produzca una helada con tal virulencia no es tan frecuente. O el pedrisco, en esta época es frecuente que asociadas a las tormentas estivales, a las tormentas de verano, caiga un poco de pedrisco, pero no es tan normal que afecte cientos de hectáreas como ha ocurrido en algunas ocasiones. Entonces en ese sentido, el hecho también de que las sequías sean muy prolongadas, de que de repente haya añadas donde las lluvias estén por encima de lo habitual, es decir, estamos viendo cosas extremas que antes no eran tan manifiestas. Uno de los efectos que más nos está ahora mismo dedicando atención o que estamos más pendientes es cómo puede influir la evolución climática, el cambio climático que estamos teniendo en nuestra viticultura. Algo está pasando, formamos parte de ese cambio que es importante. Entonces nuestros esfuerzos están en medir, en saber qué es lo que ocurre, qué ocurría antes, qué está ocurriendo ahora. Y estamos viendo que viñedos que antes teníamos a 800 metros aquí cerquita y no maduraban, resulta que estamos empezando a ver que esos viñedos maduran bien, estadísticamente se empiezan a comportar como un viñedo normal y eso es un ejemplo claro. Las plagas están cambiando, las enfermedades se mantienen, pero cambia. ¿Por qué cambia? No hay un patrón, cambia el patrón, hay que estar más alerta porque... Ahora tenemos tormentas, cambios bruscos de temperatura, lluvias muy fuertes, hay extremos. Entonces algo está pasando y de hecho se nota. El típico fin de semana, la típica fecha de vendimia en Rioja es el Pilar, el 12 de octubre. Bueno, para el Pilar hay mucho ya vendimiado actualmente. Estamos notando adelantos en las fechas de vendimia. Maduraciones más alcohólicas, más de azúcar que fisiológicas. Bueno, hay un reto en esto. Bueno, evidentemente nosotros desde el punto de vista técnico tenemos que tener una batería de soluciones o de ensayos puestos en marcha para intentar paliar todos estos cambios. Evidentemente el más sencillo es hacer nuestras nuevas plantaciones a más altitud. Es una de ellas que es clarísima, pero evidentemente no puedes trasladar las 65.000 hectáreas de viñedo de Rioja a no sé cuántos metros más altos. Tenemos que ensayar otras soluciones. Entonces, ¿qué estamos ensayando? Estamos ensayando diferentes momentos y técnicas de poda. Estamos ensayando diferentes formas de manejar toda la vegetación de la planta. De manera que demos a las distintas variedades ciclo suficiente como para que alcancen la madurez no solo tecnológica, sino también madurez de color, madurez aromática. Es decir, todo este compendio que hace que al final la madurez sea equilibrada. Porque, lógicamente, lo que buscamos es un equilibrio en la madurez tecnológica, en la madurez polifenólica y en la madurez aromática. Y también, lógicamente, estamos acostumbrándonos a muestrear de otra manera. Y estamos acostumbrándonos a que probablemente tengamos que cambiar y modificar nuestras fechas habituales de cosecha. Sobre todo, esto va muy ligado a este cambio climatológico que estamos comentando, por ejemplo, de años muy, muy secos frente a años muy, muy lluviosos, etc. Si llega a volverse demasiado cálido el tema para Tempranillo, espero que para cuando eso ocurra, nosotros, desde el punto de vista técnico, hayamos ya encontrado las soluciones para encajar nuestra forma de hacer la viticultura en el ciclo de maduración del Tempranillo. ¿Qué es la viticultura en el ciclo de maduración del Tempranillo? Estamos trabajando 2.400 hectáreas, cuyo porcentaje de viñedo propio es el 4%. El 96% pertenece a los viticultores, a nuestros viticultores, que son 800 viticultores. Yo formo parte del departamento técnico, 7 técnicos que estamos todo el año trabajando codo con codo con nuestros agricultores y viticultores, porque es la única forma de poder conocer bien, de poder saber, aprender y a la vez poder ir innovando cosas nuevas que puedan ayudarles en cada una de las zonas en las que estamos trabajando. En un principio nosotros éramos también elaboradores, porque antes las bodegas no tenían esa costumbre de elaborar ellos sus propias uvas, que hacíamos vino en nuestras bodegas, las pequeñas bodegas, pero también en los vinos se los vendíamos a Campo Viejo. Y pues en Campo Viejo llevaré unos 20, lo que es de uva, unos 25 o 30 años. Mi producción prácticamente es el 95% Campo Viejo y un 5% que va a una bodega de Rioja La Besa, que también es del grupo. Pero bueno, pues la relación que tenemos con el personal de Campo Viejo es prácticamente diaria. No los encontramos por el campo a veces, sino telefónico y si no pues con whatsapp o avisos fitosanitarios. Hacen unos boletines y cada cierto tiempo pues nos llegan al teléfono, unos boletines de los tratamientos. La moda de paso, antes era toda la vida en paso porque no había riego y en paso la cepa se regula ya sola mucho mejor que el emparrao. El emparrao ya necesita suministrarle agua cuando no llueve, como para este año. Y si no hay agua no se puede poner emparrao, que te quedas en viña. Estamos en Rioja Oriental, hasta el año pasado en Rioja Baja. Estamos al este de Logroño, a una hora de distancia, unos 80 kilómetros aproximadamente. Esta zona tiene una característica muy propia y es la climatología. Estamos en una zona muy seca, con una pluviometría aproximada de unos 350 milímetros al año y una zona en la que la insolación y las temperaturas son muy altas y con una diferencia muy marcada frente a Rioja Alta. Esto afecta para una misma variedad, como pueda ser tempranillo. Aquí vamos a tener un inicio de la actividad una semana, 10 días antes que en Logroño y una finalización del ciclo entre 10 y 15 días más tarde que en Logroño. Estamos en una zona de Rioja Baja, donde la viticultura ha tenido una transformación a lo largo de la historia muy fuerte. La climatología tan dura, tan seca, estaba condicionando el cultivo de la viña de forma que lo estaba haciendo poco rentable y muchas de las plantaciones incluso llegaban a secarse. Esto llevó ya hace muchos años, los años 80, 90, llevó a los viticultores, a los agricultores de la zona, llevó a tomar unas decisiones muy importantes que han cambiado el curso de la historia. invirtieron todos sus esfuerzos económicos y personales en el viñedo, hicieron inversiones infraestructuras muy fuertes, de forma que pudieran gestionar el agua de una manera rentable y eficaz. Esto llevó a atraer el agua, hacer elevaciones, hacer agrupaciones, sindicatos de riego, de forma que pudiesen subir el agua desde el río Ebro hasta la montaña para poder regar después los viñedos que existían en la actualidad y los futuros que vendrían. Esto ha supuesto un cambio en el entorno de la zona donde la viticultura pasaba de ir en declive a tener su punto de inflexión y ir en aumento y tener ahora mismo una gran masa vegetal repartida en toda la zona. Es una zona, una región muy tecnificada, la tecnología ha sido una de las claves que nos ha permitido guiar esta transformación de una forma sostenible, de una forma adecuada. Todas las instalaciones están en riego localizado, en riego por goteo, y monitorizadas con sondas en profundidades y con diferentes estaciones climáticas que nos parametrizan o nos dan los datos de clima y de humedad de suelo. Esto está permitiendo cultivar el viñedo en sus diferentes variedades, en sus diferentes sistemas de conducción y a la vez mantener la tradición como pueda ser en este caso estos viñedos viejos de garnacha. Es un nicho natural de la garnacha de Rioja. Hay otras zonas, pero bueno, en concreto en esta zona es una variedad muy adaptada a estos climas áridos y a estas condiciones de temperaturas muy altas. Esta es la zona de garnacha para Campo Viejo, más importante y con una tipicidad propia. Cuidado, es una zona muy amplia, no tiene nada que ver esta garnacha con la garnacha de la montaña. Aquí estamos a 400 metros, nos subimos a 600 metros, cambia el perfil por completo, en una zona árida también. Eso nos dimos cuenta, ya hace cuando empezamos este proyecto para Campo Viejo, que lo más importante era cómo traer la identidad de cada paraje, de cada zona, cómo llevarla a la bodega lo más intacta posible. Nos planteamos la supresión de los herbicidas para mantener los aromas de la zona, de las hierbas naturales de la zona. Nos planteamos vendimias naturales, lo más lógicas para cada una de las zonas, pero siempre respetando la característica de ese entorno y de ese paraje. Es lo mismo para Tempranillo, para Garnacha, para Garciano, Mazuelo, es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que Garnacha toma un cierto protagonismo en esta zona, pues porque es su sitio. Para nosotros, Rioja Oriental, toda su diversidad, es clave en la estructura de marca de Campo Viejo. En concreto, la zona en la que estamos, la zona de Alfaro, combinada con otras zonas un poquito más cercanas a Logroño, son nuestro pulmón. Campo Viejo siempre ha estado muy vinculado a esta zona, por sus orígenes cercanos. Uno de los orígenes de la marca de Campo Viejo está en el entorno de Aldea Nueva de Ebro, en la bodega y en el Villar de Arnedo. Entonces, bueno, es una zona siempre muy querida y muy apreciada para nosotros. Toda esta evolución que estamos teniendo en el clima, en la propia viticultura, en la propia enología, nos está llevando a un futuro optimista. ¿Por qué? Porque se avanza hacia nuevas prácticas de cultivo, adaptándonos al medio. Se cultiva con una visión más sostenible, más natural. Se están recuperando tradiciones que parecían perdidas, variedades que estaban olvidadas. Entonces, bueno, poco a poco se está yendo hacia una diferenciación muy alta de cosas muy concretas. Vamos, el futuro pinta muy bien. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esta zona? ¿Cómo va a ser Rioja en un futuro? Bueno, ya lo veremos. Formamos parte de él, entonces, de ese cambio. Pero sí va a ser, va a cambiar, va a evolucionar y va a estar bien. Pero va a ser positivo. La parte favorita de mi trabajo es la venimia, sin ninguna duda. Es la parte más laboriosa, pero es la más grata. Pues revisar las viñas, esa es la principal. Que revisa las viñas, las ves cómo crece, las ves cómo da, si está bien, si está mal. Luego está la parte de manejar a la gente, que ya es un poco más complicada. Y luego está la parte liosa también, de mandar todos los datos a la empresa y estar ya con las tablets, con los móviles, con el ordenador. Que nosotros cuando nacimos no existía todo eso. La parte favorita de mi trabajo es esta, es estar en el viñedo. Es estar con el agricultor, con el técnico, aprendiendo e intentando enseñar. Pero es estar aquí, formar, no sé. Es estar en el viñedo. Mi vino favorito es el vino joven, por una razón. Como hemos sido elaboradores antes, hace años, pues eso de entrar al depósito, donde estaba el vino, con el jarro, y que salga, porque te hacíamos maceración carbónica, el pinchar el vino, el notar el carbónico, pues no sé, siempre me trae esos recuerdos y me encanta. Pues a mí me gusta más el tinto. Lo mismo si es de tempranillo que de garnacha. Los dos me gustan mucho. El blanco me gusta menos. ¿Cuál es mi vino favorito? Mi vino favorito es Campo Viejo, en general. ¿Por qué? Porque recoge todas las zonas, todo lo que somos nosotros. Tengo que elegir uno, es dominio de Campo Viejo. ¿Por qué? Porque coge la tradición y la evolución. Diferentes zonas, parcelas muy concretas, que dan unos aromas muy concretos. Y bueno, pues es un vino fabuloso. Mi vino favorito es el que te guste a ti, con la persona con la que lo voy a compartir. Y la clave de todo va a estar, este futuro lo vamos a tener bueno si respetamos los recursos naturales que tenemos. El agua va a ser la clave, pero no por tener o no tener, sino por saber gestionar un cultivo con un estrés de agua, en un entorno natural en el que adaptemos nuestra forma de vida al entorno y no queramos manipular el entorno para producir uvas. Si respetamos los recursos naturales, tendremos éxito. Estoy segurísimo. Gracias.